El Ministerio de Trabajo Luis Miguel de Camps encabezó la firma del Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo entre la empresa Barrick Pueblo Viejo y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Minera. El funcionario reiteró al sector trabajador y empleador que el Ministerio de Trabajo buscará activamente la colaboración de ambas partes para brindar soluciones. Dijo que muchas veces las salidas a las situaciones no se encuentran en los textos legales, sobre todo aquellos que tienen varios años.